Página 15. 2. Unidad de España. España es una realidad que trasciende a los españoles de una determinada época y lugar. Es una herencia recibida de nuestros antepasados que debemos cuidar y mejorar para legarla a las próximas generaciones. Nuestra patria es la garantía de los derechos y la igualdad. Especialmente de los más vulnerables. Desde el inicio de su mandato, Pedro Sánchez ha entregado la dirección política de su gobierno a los protagonistas del golpe de Estado separatista y a los herederos de ETA. En definitiva, a los enemigos de España. Esta traición. Que comenzó mintiendo a sus propios votantes, a los que aseguró que no pactaría con Bildu, se ha manifestado constantemente en acciones como el fin de la dispersión de presos terroristas. El indulto a los golpistas de Cataluña o la cesión de nuevas competencias a gobiernos separatistas a cambio de permanecer en la Moncloa. Del mismo modo, Sánchez no ha tenido escrúpulos para someter el interés nacional a la voluntad de organizaciones y fuerzas extranjeras, ajenas a las necesidades de los españoles. Es urgente recuperar para el proyecto común de España a esos miles de compatriotas que se han desvinculado sentimentalmente de la nación. Azuzados por el adoctrinamiento ideológico del separatismo y del globalismo. Nuestras medidas. 18. Reintroduciremos los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos, aumentando las penas conforme al principio de proporcionalidad al ser graves delitos contra España. Su unidad y soberanía y el patrimonio de todos los españoles. 19. Aseguraremos y visibilizaremos la presencia de la administración civil y militar del Estado al servicio de los españoles en todos los territorios de la nación. Especialmente en aquellos donde los gobiernos separatistas han tratado de borrar a España, ante la inacción de los gobiernos nacionales anteriores. 20. Suspenderemos inmediatamente la autonomía de aquellas comunidades cuyos gobiernos utilicen recursos e instrumentos del autogobierno regional para atentar contra la unidad de España. 21. Fin de las subvenciones públicas e ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía. Como paso previo, en línea con la propuesta política de España decide, se consultará al pueblo español mediante la aplicación del artículo 92 de la Constitución Española. Relativo a consultas sobre decisiones políticas de especial trascendencia, su voluntad sobre la ilegalización de partidos separatistas. 22. Dotaremos de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la bandera, el himno y la corona. Las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas deben agravarse para que ninguna afrenta a ellos quede impune. 23. Difundiremos y protegeremos la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal. Con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales dentro y fuera de nuestras fronteras. 24. Potenciaremos la lengua española en el extranjero a través del Instituto Cervantes. Defensa del carácter, la cultura y los símbolos españoles en todo el mundo, especialmente en Iberoamérica. 25. Promocionaremos y apoyaremos nuestras fiestas locales y tradiciones populares como señas de identidad y lazos de unión comunitaria entre generaciones que mantienen viva nuestra historia milenaria. 26. Derogaremos todas las leyes que el gobierno de Sánchez ha aprobado o mantenido y alientan el enfrentamiento y la división entre españoles, como la ley de memoria democrática o la ley LGTBI. 27. Desmantelaremos las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde Gibraltar y aplicaremos toda la presión internacional necesaria para recuperar ese territorio ocupado. 28. Garantizaremos la protección de Ceuta y Melilla, parte indivisible de España, cada vez más acosadas por Marruecos con la complicidad del gobierno de Sánchez. Aumentaremos el número de miembros y dotaremos a las FCSE de todos los elementos necesarios para garantizar su seguridad y el adecuado ejercicio de sus funciones. Especialmente para frenar las oleadas de inmigración masiva alentadas por el gobierno marroquí. 29. Defenderemos nuestra soberanía ante injerencias extranjeras y recuperaremos una posición internacional que prioris la defensa de los intereses reales de los españoles y de la unidad nacional. Uno de los legados más siniestros de Sánchez es la sumisión constante del interés nacional a los planes de organizaciones y potencias extranjeras. Ajenas a la realidad y necesidades de nuestros compatriotas. Página 19. Algunas acciones destacadas de Vox sobre unidad de España. Proposición de ley orgánica para exigir una respuesta penal contundente frente a los ataques contra la unidad nacional solicitando la modificación del código penal añadiendo la pena de pérdida de la nacionalidad española. Incorporando los delitos contra la unidad de la nación e incrementando las penas por los delitos de ultrajes a España. Diciembre de 2022. Proposición de ley orgánica para ilegalizar a los partidos políticos separatistas y terroristas. Enero de 2020. PNL en pleno para la tipificación del delito de convocatoria de referéndum ilegal. Diciembre de 2022. PNL en comisión de interior para la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución por la dejación de la generalidad. Octubre de 2022. Beto en el Senado a la PL de sedición y malversación en oposición frontal a la reforma del código penal cuyo único objetivo es facilitar la perpetración en el futuro de nuevos golpes de Estado. Favorecer a los socios separatistas del PSOE y facilitar la corrupción de los socialistas y sus aliados. Diciembre de 2022.